Si te preguntas en la cama, ¿quién te puede a ti con placer? Estás solita, bien solita y no sabes tú ni qué hacer Pues soy una cosa, te digo pa' que puedas tú entender Pa' darte la receta, pa' que te puedas tú encender Guayando, sudando, peleando, peleando, peleando Guayando, sudando, en tu cama ya que ando es Guayando, sudando, peleando, 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 sudando En tu cama ya que ando es ¿Quién deja de tiempo, ma' yo sé que estás quieta? No te da lo tuyo y sé que nadie te calienta No, yo sé que eso no se alimenta de abicuela Coge, pelo y repa Desde hace tiempo, ma' yo sé que estás quieta No te da lo tuyo y sé que nadie te calienta No, yo sé que eso no se alimenta de abicuela Coge, pelo y repa Guayando, sudando, peleando, peleando Guayando, guayando, sudando, en tu cama ya que ando es Guayando, sudando, peleando, peleando Guayando, sudando, en tu cama ya que ando es Y si te cansa la soledad Guárdate en la compañía que nadie te da Vete, mami, sienta aquí, vete, cómoda Tengo tu cuerpo y me pongo el psicópata Y si te cansa la soledad Guárdate en la compañía que nadie te da Vete, mami, sienta aquí, vete, cómoda Tengo tu cuerpo y me pongo el psicópata Desde hace tiempo, ma' yo sé que estás quieta No te da lo tuyo y sé que nadie te calienta No, yo sé que eso no se alimenta de abicuela Coge, pelo y repa Desde hace tiempo, ma' yo sé que estás quieta No te da lo tuyo y sé que nadie te calienta No, yo sé que eso no se alimenta de abicuela Coge, pelo y repa Si te preguntas en la cama que te muera a ti con placer Guá, 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 guá Estás solita, de solita y no sabes tu rica de él Pues son una cosa que llego para que puedas tú entender Guá, 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 guá Acomi la receta para que te puedas tú encender Guayando, sudando, peleando, peleando Guayando, sudando, en tu cama ya que ando y Guayando, sudando, peleando, bailando Guayando, sudando, en tu cama ya que ando y El Cangri Vicky, 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 vicky jambio Guayando, vicky, vicky jambio Guayando, vicky jambio ¡Suscríbete al canal!